hola hola bienvenidos a platos argentinos en este vídeo queremos mostrarles cómo hacer una delicia de plato pescado de río frito más precisamente bogas fritas en aceite es una comida muy crujiente y si nunca lo probaron les recomendamos que lo hagan si no tenemos bogas también podemos freír con este método otros pescados como el dorado el surubí el patí y bagre mandureva y reina entre otros empezamos ya con los pescados limpios pero antes es aconsejable ir calentando la olla donde vamos a freír en este caso utilizamos una olla de cobre los cortamos al medio con un cuchillo bien afilado guiándonos por la columna vertebral una vez dividido en dos filetes vamos a cortar en trozos de 5 centímetros más o menos cada uno en dirección al sentido de las espinas para que no se deshaga la carne para los que son nuevos en el canal los invitamos a suscribirse y que activen la campanita para estar notificados de los nuevos vídeos que vamos compartiendo cuando tenemos todos los trozos de carne cortaditos los salamos con sal fina a gusto y luego es momento de echarle jugo de limón en este caso utilizamos tres limones un limón y medio del lado de la carne y un limón y medio del lado del cuero por último espolvoreamos a gusto adobo para pescado y dejamos macerar de unos 25 a 30 minutos más o menos aprovechamos ese tiempo para tomarnos algo y para ir colocando el aceite en la olla así va agarrando el calor necesario para freír el paso previo a la fritanga será pasar las presas completamente por harina triple cero más o menos Aumentamos la llama de nuestro fuego, y cuando el aceite esté bien caliente empezamos a freír por unos minutos, hasta notar que tomen un color dorado. La llama siempre debe ser fuerte para que no baje la temperatura del aceite. Damos vuelta, freímos por un par de minutos más. Y cuando estén así de doraditos y crujientes, retiramos sobre papel absorbente, le ponemos un poco más de limón y a disfrutar. Y así de fácil es preparar esta exquisitez, esperamos que les haya gustado, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron y dedito arriba si les gustó. Somos platos argentinos, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias.